ángel labruna el primer jugador estrella ángel labruna jugó en el club atlético river plate entre 1939 y 1959 y es el máximo goleador de la historia del club vamos por la calle cuando vemos una figura familiar es ángel labruna hola ángel y ante su simpática sonrisa nos largamos del vehículo a reportearlo según algunas estadísticas labruna es el mayor goleador de la historia del fútbol argentino y es el jugador de river plate que más goles le hizo a boca ángel labruna es un ejemplo de conducta deportiva de metódico entrenamiento que le ha permitido hacer gritar domingo a domingo a las hinchadas a una edad en la que otros profesionales sólo viven en el recuerdo fueron décadas de crecimiento de la industria publicitaria a través de las pantallas de cine y algunos artistas y deportistas se fueron convirtiendo en verdaderas estrellas a través de producciones que exaltaban su labor ángel labruna se tornó en una figura relevante en la pantalla no sólo a través del registro de sus goles sino también en otras facetas de su vida pública y privada en vísperas de iniciarse un nuevo torneo la bruna muestra a su hijo el álbum de recuerdos donde se historia su vida deportiva larga y exitosa y a la que falta aún agregarle alguna hoja más para gloria del deporte y solaz de la tribuna donde ángel labruna ocupa un lugar de honor la bruna con su amplia popularidad fue el primer caso de un jugador estrella algo que con las décadas se haría moneda corriente 200 años de historias destacadas 200 años de historia memoria y derechos y